Hemos intentado conversar, pero no hemos tenido la suerte de poder conversar con ellos, no hemos podido tener contacto con ellos. Ya está enlazado con nosotros vía Zoom, John González, él es presidente de la Cámara de Comercio del Cusco, a quien le doy la bienvenida a la hora del volante, cuando son las seis de la tarde con seis minutos. Buenas tardes, John, bienvenido, ¿cómo está? ¡Exitosa! ¿Cómo está el señor Vites? Buenas tardes. Buenas tardes, señor González. ¿Cuáles son sus primeras apreciaciones? Lo hemos escuchado esta semana, en algunos programas aquí en Exitosa, sobre este bus que se despistó en Machu Picchu, que aparentemente no pasó la revisión técnica y solamente le entregaron, digamos, el certificado como que si verdaderamente hubiese pasado. ¿Comentarios? Sí, justamente para nosotros también era un poco preocupante esta situación, debido a que para nosotros como sector turismo, trabajando por tratar de brindar una buena experiencia a nuestros visitantes, estas situaciones pues nos generan demasiado perjuicio, genera inseguridad en los visitantes y a raíz de esto es que se han dado muchas acciones para saber exactamente en qué condición están los buses, en qué situación está la condición del personal que trabaja como conductores. Y bueno, finalmente lo que nos sorprendió fue el certificado de revisión técnica que aparece de un distrito de Arequipa. Bueno, entonces ya muchas entidades se han pronunciado al respecto, desde la Fiscalía, la Municipalidad de Urubamba, dicho sea de paso, esto es su jurisdicción. Entonces esperemos el resultado de las investigaciones y lo que tienen que hacer las autoridades, en caso se encuentre delitos, pues que estos sean sancionados de acuerdo a como indica la ley. ¿Qué delitos habrían cometido? ¿Cómo actúa en este caso la Cámara de Comercio de Cusco frente a estos hechos? Solo nosotros podemos emitir un pronunciamiento, un comunicado, ya que esto no nos compete directamente como Cámara de Comercio debido a que esto es un contrato, existe una concesión privada y pues nosotros no tenemos incidencia dentro de esto. Nosotros somos una entidad más que está al margen del contrato y lo único que nosotros podemos es sugerir qué acciones se puedan tomar para poder hacer que el servicio que brinde esta empresa sea formal y cumpla con los estándares con los cuales se ha licitado y con los cuales debe brindar el servicio a los usuarios de esta empresa. ¿Usted ha conversado, ha intentado conversar o dialogar con los representantes de la empresa con Inversiones Jorimayo? Hemos intentado conversar pero no hemos tenido la suerte de poder conversar con ellos, no hemos podido tener contacto con ellos. Estamos a través de todo el sector turismo tratando de llegar pero no podemos poder tener un contacto con ellos, no podemos conversar directamente con ellos para poner también saber en qué situación está esto. Y de otro lado, que también a nosotros nos interesa que el servicio no falle y ver en qué también nosotros podemos ayudar para que esta situación se pueda subsanar en el tiempo más breve posible. Según la base de datos de la SUNAT, el representante o el gerente general es el señor Guido Escalante Pacori o Pacori, tiene doble C. ¿Usted lo conoce? Pacori. ¿Es muy conocido este señor allá en Cusco? No, 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 no lo conozco. He intentado comunicarme con él pero no he tenido la suerte de ubicarlo. Tienen oficinas en Cusco pero no hemos podido tener contacto con ellos a través de los otros gremios de turismo. Hemos querido conversar en las zonas de Vigilante y Tamo pero tampoco no hemos tenido la suerte de poder invitarnos y conversar con ellos. Ahora, esta es una tremenda irresponsabilidad por parte de este empresario de inversiones Corimayo en general porque salta a la luz un hecho que si no es producto de este siniestro no nos enteramos de lo que esto está pasando. Probablemente la mayoría de los otros buses de esta empresa de inversiones Corimayo hayan pasado la revisión técnica de la misma manera. O sea, nunca viajaron a Arequipa para pasar la revisión técnica y simplemente expidieron los certificados, ¿no? Validando, digamos, el buen estado de los vehículos para que puedan circular. Definitivamente para nosotros es preocupante y al final vemos que son absurdos porque habiendo tantos centros de revisión técnica en Cusco o incluso en Urubamba que es mucho más cerca pudieron haber pasado ahí su revisión técnica y no irse a Arequipa y ni siquiera a Arequipa sino a un distrito de Arequipa para poder pasar supuestamente sus revisiones técnicas. Entonces esto nos hace pensar cómo han salido los buses desde Aguascalientes. Entonces eso nos preocupa, nos genera mucha incertidumbre. Por otro lado, se dice también que esto ha sido un problema de falla humana. Entonces también nos interesa saber en qué condiciones están trabajando los conductores de estas empresas. No sabemos si tienen un exceso de horas, si esto ha sido producto del cansancio o no sabemos. O sea, no tenemos información exacta. Entonces a eso también las autoridades ya están trabajando en un proceso de investigación que al final debe aclararse todo porque para esto está la Fiscalía, está la Sinal Fin y Transportes y la Sucran para verificar la condición de uso de los vehículos y la parte personal. ¿Cuál es el primer turno que hacen estas empresas? ¿A qué hora parten desde Aguascalientes con destino a Machu Picchu? El primer turno está saliendo a las seis de la mañana. Seis de la mañana. Y el último viaje de Machu Picchu hacia Aguascalientes, ¿a qué hora es? No tengo exactamente la hora de reforma, pero aproximadamente debe ser entre cinco de la tarde. Cinco, seis o en promedio, ¿no? Entonces, por la cantidad de horas, si salen a las seis de la mañana por la cantidad de horas, entiendo que cada bus debería tener dos conductores. ¿Es así? Como mínimo dos conductores. Claro, porque si... Porque normalmente cuando hay un servicio de transporte o de conducción, los conductores deben conducir solamente cuatro horas. Claro, cuatro horas, cuatro horas si es nocturno el viaje y cinco si es diurno. Claro, si estamos hablando de doce horas, si son buses que trabajan doce horas, deberían tener como mínimo, mínimo dos conductores por bus. ¿Qué instancia se encarga de velar si esto se cumple o no, señor González? En cuanto a lo que es personal, debe ser Suna Fil. Suna Fil. En cuanto a lo que es la parte que corresponde al control de vehículos, está el Ministerio de Transportes y su tranche. ¿Y hay fiscalizadores de su tranche en Aguascalientes? No se ha visto, no hemos visto. Entonces, tampoco tenemos la posibilidad de ver en qué momento pueden estar, pero al menos hasta donde nosotros hemos estado y la gente que está trabajando en turismo, no se ha visto a los fiscalizadores de su tranche, tampoco fiscalizadores de la AMTC. Claro, esto es transporte, transporte de pasajeros, está considerado como transporte público. ¿Esto no tendría que ver la Municipalidad de Aguascalientes o es su tran? ¿Es su tran? Dentro de esto, debería haber su tran, porque su tran ve el uso de vehículos de transporte público, porque está considerado como transporte público a nivel nacional. Y por otra parte, quien también debería ver y supervisar esto es la Dirección de Transportes de la Municipalidad de Tránsito de la Municipalidad de Urubamba, que es su jurisdicción. Ahora, ¿cuántas horas hay por tierra desde Aguascalientes hasta Cusco? Yo he viajado las veces, he ido solo dos veces a Machu Picchu, y las dos veces he ido, he llegado en bus o en cúster hasta Ollantaytambo, y de ahí he llegado a Machu Picchu en tren. Nunca he viajado en bus o por una carretera hasta Aguascalientes. Bien, por el momento no hay una carretera directa de Cusco hacia Aguascalientes. Los accesos que tenemos hacia Aguascalientes es el que usted ya recorrió de Cusco a Ollantaytambo por el carro, que aproximadamente dura una hora, una hora cuarenta y cinco minutos a dos horas de viaje, y dos horas de viaje de Ollantaytambo hacia Aguascalientes. Y el acceso amazónico, que es por la ruta que va hacia Quillabamba, por Santa Teresa, se llega en bus hasta Hidroeléctrica, y de Hidroeléctrica se toma el tren para llegar a Aguascalientes. Ese recorrido es un poco más largo. ¿Y cómo llegaron esos buses y todos los vehículos que circulan en Aguascalientes? A través del servicio del tren. A través del tren, así es. Ahora, entonces, es probable que todos los vehículos que estén en Aguascalientes no tengan revisión técnica, y tengan la revisión técnica fantasma como la de la empresa Jorimayo. Porque si para llegar a Cusco se necesita que los buses sean transportados a través del tren, y eso demora mínimo, demandaría cuánto, dos días, ¿verdad? Porque sales muy temprano, en el primer tren de carga, pasas la revisión técnica, y en la tarde o al día siguiente recién estarían retornando. Y hasta donde tengo entendido, esa acción, esa labor no se realiza. Entonces, ¿cómo es que de pronto este bus de placa X0L961 se ha teletransportado desde Aguascalientes hasta Arequipa, hasta Majes, hasta Majes, ¿verdad? Donde está ubicada la empresa de revisión técnica. Entonces, es increíble. ¿Qué se está pasando con Machu Picchu, con Aguascalientes? Señor González. Bien, así es. Para nosotros es preocupante. Y últimamente en nuestro país suceden cosas tan inesperadas que nos hace pensar, que nos hace volar la imaginación. Entonces, en Cusco, en Urubamba, hay centros de revisión técnica que llevarían mucho menos tiempo que trasladarse hasta Arequipa. Claro, y menos tiempo también hasta Cusco, si es que quieren trasladarse hasta Urubamba, ¿verdad? Exacto, o sea, si el bus sale en tren de Aguascalientes hacia Ollantaytambo, son dos horas. Y de Ollantaytambo a Urubamba son aproximadamente 20 minutos. ¡Éxitosa! Entonces, ese es el tiempo ya de recorrido por ya, este, por la carretera normal. Claro. Ahora, pero acá estamos, señor González, descubriendo un hecho que no se ha tocado en ningún medio, que es un hecho fáctico y real y que usted lo está constatando porque usted conoce la realidad de Cusco, conoce que no hay carretera para llegar desde Cusco hasta Aguascalientes, no existe carretera, solo existe hasta cierto tramo y de ahí se viaja por tren. Claro, y para los turistas está, pues, el Camino Inca, ¿verdad? El que quiere caminar y llegar hasta Machu Picchu con su mochila, llevan sus carpas y todo lo que ya sabemos qué cosa lleva consigo un turista que quiere llegar mochiliano, como se dice, hasta Aguascalientes. Pero esto es increíble. Es decir, son buses que deberían pasar revisión técnica dos veces por año. Por el tránsito y por la cantidad de horas de trabajo, definitivamente. Y aparte de que los buses que están en circulación permanente, incluso en esta temporada, que ha sido temporada alta, estaba saturado el servicio. Habían muchas colas porque los buses tampoco se abastecían para trasladar a los pasajeros de Aguascalientes hacia el ingreso a Machu Picchu. Esto es increíble. ¿Qué más se ha planteado hacer, señor? Bueno, claro, desde la Cámara de Comercio, simplemente podrían ustedes sugerir o brindar comunicados. No podrían, digamos, hacer más. No tienen más facultades para ello, ¿verdad? No, definitivamente no, porque esto es una concesión. Existe una ruta que ha sido concesionada. Entonces, dentro de estos procesos de concesión, nosotros no tenemos participación. Entonces, tampoco tenemos injerencia dentro del control ni supervisión de estas concesiones. A través de todo el sector turismo, solamente nos cabe emitir pronunciamientos o comunicados y pedir a las instituciones que puedan vigilar y supervisar el mejor uso o el mejor servicio que estos puedan brindar en beneficio de los visitantes. Para nosotros esto es preocupante, ya que no solo desde la Cámara de Comercio, sino desde todos los sectores y gremios de turismo estamos preocupados por esta situación. Esto para nosotros genera una mala imagen de destino y lo que nosotros no queremos es eso. Esta mala imagen de destino genera inseguridad en los visitantes y ponen sobre la balanza sus dudas para ver si vienen o no vienen al Perú, vienen o no vienen a Cusco. Es increíble porque aquí tiene que ver mucho la irresponsabilidad de los empresarios de turismo, en este caso de la empresa Inversiones Corimayo, y de las autoridades que se lo permiten. Porque no hay fiscalización, habría que comprobar usted, aparentemente no existen o no existieran fiscalizadores de su TRAN en Aguas Calientes, habría que corroborar eso, fiscalizadores de su TRAN para verificar si es que esos buses están cumpliendo con los mínimos requisitos para circular, si es que tienen dos conductores al día, dos conductores al día, porque ese vehículo se precipitó en horas de la tarde, cuando ya estaba retornando a Aguas Calientes. Exacto, en hora de retorno ha sido, porque ha sido el bus que estaba viniendo de bajada. Muy bien, señor González, gracias. Gracias por su atención en la hora del volante exitosa. Será hasta una próxima oportunidad. Bien, gracias a usted. ¡Viva la Sosa!